hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal yo soy chico alzoma y esto es cruise out ok hoy vamos a hablar de algo muy importante y es sobre el balance del power score y si el power score es algo muy importante en cruzado tanto como el armado el armado les ha dicho que es importante pero el power score es otra cosa que nunca he explicado y creo que es algo que se me ha olvidado explicar no porque no tenga tiempo no porque no haya querido sino por lo complejo que puede ser el power score ahora algunos decir qué carajos es el power score y cómo influye en el juego bueno básicamente cuando vas a construir a tu auto ahí dice puntos de poder o también como muchos dicen power score ps puntos de poder eso significa que es la categoría donde te van a emparejar en el juego mientras más puntos de poder tengas más complejo se vuelve el juego más difícil se hace el juego y también va a influir mucho tu armado por lo que si eres nuevo esto realmente te va a funcionar a ti para mejorar más tu tasa de victoria y no caigas en la paradoja de tener más power score te va a dar más victoria pero bueno como podríamos explicar esto hay cosas que pueden incrementar el power score bastante una de esas va a ser tanto como módulos vamos a quitar los módulos todos los módulos de este auto es un ejemplo aunque ya quité todos los módulos del auto bueno creo que falta uno no son de carajos lo haya dejado aquí está el motor listo como pueden ver los puntos de poder han bajado 5380 pero el auto sigue estando mega armado se podría decir muy bien armado y aparte tiene una durabilidad de 1611 ok estamos viendo eso durabilidad 1611 power score 5380 pero no tengo absolutamente ningún módulo ningún arma ningún motor o sea quité todo para que el power score baje ahora si le vamos poniendo lentamente todas las piezas que quité pueden ver como el power score empieza a avanzar rápidamente y elevar el power score así que si tanto como las armas y módulos van a influir mucho en tu power score y esto podría ser una ventaja y desventaja a la hora de armar un auto así que vamos a comenzar con algo simple eres nuevo en el juego y ese es un error que no debes de cometer no obstante lo he visto mucho y si demasiado vamos a facción y vamos a crear un auto pequeño vamos a cargar a quien a quien será bueno que tal la practice y este mero este auto ya viene con 1865 de power score es un auto newbie se podría decir para nos quita el cañón y quitar este módulo tenemos 100 mil 108 puntos de poder una durabilidad de 417 durabilidad lo que significa que aguanta mucho daño ahora como podremos sacarle provecho un auto si básicamente si tienes un power score bajo lo más seguro es que te va a empezar con gente que tenga autos parecidos y con armas menos fuertes un ejemplo podría ser que te pongas dos de estos un ejemplo chicos no recreen el auto como pueden ver el auto tiene 1848 de puntos de poder lo que significa que no es mucho y tiene 417 puntos de punto durabilidad lo que significa que tampoco es mucho pero podría ser mucho daño aún queda mucha energía por lo que podemos aprovechar y meter algún r2 chill esto solo es un ejemplo de lo que podremos hacer con este auto y aún me queda muchos puntos fuera de común punto de puntos de poder muy bajo pero es bueno porque aquí con este punto de poder puede disparar por un largo tiempo y generar mucho daño ahora van a decir cómo podemos mejorar esto más podríamos meterle otro power or otro radiador vamos a ponerlo aquí ponen las mismas armas vamos a ponerles aquí y como pueden ver aún sigo debajo de los 2000 puntos de poder no aumentado mucho y eso es porque el color del arma es de cosas a rareza rara si bien recuerdo y no aumenta mucho los puntos de poder la verdad no es mucho lo que lo incrementa y mantenerse debajo de los puntos de poder es bueno porque las partidas van a ser mucho más rápidas y te vas a enfrentar con enemigos que no tienen armas tan poderosas si van a ver casos que te encuentras esto ok veamos esta comparación tenemos este auto 1971 puntos de poder pero te enfrentas a alguien que dices a pero tiene la espectre tiene una espectra verdad aquí el tipo ya tiene más puntos de poder sólo por llevar una espectre y tiene que llevar una y qué es lo que hace esta gente para intentar bajar al punto de power score de 2000 como tú estás de power score él tiene que rebajar armadura de su auto yo sé que han visto eso que hay autos que tienen muy poca armadura a mí no me engañen chicos yo he visto a otros con muy poca armadura vamos quitar estas llantas poner unas llantas básicas pero es ponerlas de carrera sólo que nos encuentro aquí esta rueda mediana lo siento no la encontraba la llanta aquí ya casi llego 2000 de power score pero vean todo lo que estoy sacrificando estoy sacrificando armadura en el auto para poder emparejar power score del auto anterior que tenía dos armas azules así que aquí ya están captando la idea de cómo funcionan los puntos de poder o el ps ahora si eres nuevo obviamente vas a tener mejor rendimiento porque vas a tener mucho más armas eso si no intentes poner moradas intenta poner azules es lo que yo hago y buenos módulos para que balancees tu auto y aparte tienes dos puntos suficientes de poder para ponerte una buena capa de armadura comparado a este que tengo una arma morada pero tengo que sacrificar mucha armadura y mi punto de durabilidad baja 311 o sea mientras menos vida más disparale a la cabina y es más fácil que mates a este enemigo así que si vas a llevar más de alto calibre a puntos de power score bajo lo que los enemigos hacen es quitar armadura así que aquí se están dando una idea de cómo pueden vencerlos aquellos que tienen poca armadura es fácil darle unos balazos a su cabina oa sus llantas oa su única arma que tenga poderosa quitarla y van a tener una ventaja contra él así que el power score si ayuda mucho en balancear un auto si quieres un auto muy un poco de armadura vamos a poner que piezas de durabilidad puntos de durabilidad podemos poner una buena escudito aquí enfrente para recibir la mayor parte del daño podremos tener todos como tenías anteriormente los vectores sólo que no son de las dije por aquí tienen que estar aquí está una vector por aquí otra vector por acá no importa cómo está armado el auto y como pueden ver tiene un poco más de durabilidad verdad pero ahora tenemos mucho más daño y déjame le pongo más durabilidad por aquí podemos poner unas buenas piezas son las de buscar las piezas adecuadas qué tal si le metemos esta por aquí para cubrir esto se está armando un poco lento pero es para explicar cómo puedes balancear un auto ya que esto es sumamente necesario si quieres avanzar en el juego cubrir bien tu cabina para que no te comas tanto daño directo ahí está incluso las llantas las puedes cambiar las ruedas medianas son de las mejores ruedas que puedes tener cuando vas iniciando el juego porque tienen una buena durabilidad y consumen menos power score que cualquier otra llanta lo que se hace muy interesante podemos poner estas llantas para bajar el power score y seguir poniendo un poco más de armadura a tu auto esto que generaría que tu auto sea un coloso o sea puede hacer daño y también puede tanquear daño lo que es muy ventajoso en la hora de pelear y es lo que mucha gente busca a la hora de crear su auto aquí no tengo bien cubierto atrás pero esto solo es un ejemplo de cuánta armadura puede tener un auto cuando lo armas bien con el power score y teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del arma aquí digamos que ya estoy como en 2000 puntos de poder tengo 691 puntos de durabilidad tengo dos buenas armas comparado una espectre y está bien modulado teniendo 2 r2 chill por lo que puede generar mucho daño y tanquear al mismo tiempo así que esa es una forma de balancear tu auto siempre checa los puntos de poder y no seas de aquellos que dicen voy a quitarme todos mis armas y me voy a poner el arma más pesada que encuentre mi inventario dejamos que aquí en este caso no es el inhalador podremos esto uno solo de estos ya me hizo que me pasara el power score a 2581 verdad y hay gente que suele llevar hasta incluso cañones vamos a ver pero es poner esto no es un cañón aunque no pueda no tengo energía suficiente pero vamos a ver si encuentro algo que consuma 4 energía que tal este rayo de hacer el power score se dispara por los aires mientras mejores armas lleves pero si logras hacer un balance entre armas y armadura puedes crear un auto que pueda tanquear pueda golpear y pueda generar mucho daño y controlar tu power score pero bueno ahora vamos a hablar de los power scores que como son si eres nuevo lo normal que te recomienda power score es estar entre los 2000 3000 y 4000 o sea puedes estar aquí puedes tener un auto que llegue a los 3000 vamos a montar este auto 3000 aquí se podría ver o llegando hasta los 4000 vamos a ver si encontramos un buen auto de 4000 hasta 4500 aquí aquí ya puedes tener una pieza morada sí pero mira la durabilidad que tiene 1060 de puntos de durabilidad o sea estás peguesadito al auto te va a tanquear bastante daño y si le cambias bien las armas modificas perfectamente puedes tener mejores armas y bajar más el power score y tener buena armadura esto es un auto híbrido me gustan estos árboles que tiene su drone tiene sus disparos y la verdad esta op esto puedo bajar más el power score y tener más puntos de vida si aquí es un ejemplo vamos a quitar este ponemos el falco y aquí como pueden ver tengo 3164 podríamos todavía mejorar esto si le podemos poner una red o chill para las machine guns que quito este puesto por aquí rellenamos los espacios ok intentó rellenar esto pero me falta piezas y no se me ocurre otra pieza vamos a meter piezas y podría poner un poquito extra de armadura ya dependiendo de su gusto vamos a poner armadura aquí a los lados aquí chequen esto los puntos de poder es lo que les va a interesar a ustedes tiene buenas llantas tiene buenas armas tiene buena defensa podemos poner otro de estos de aquí creo que también falta un motor podemos meter el motor que no consume energía podría ser pequeño el hardcore no sé si ya lo tenga por aquí este auto integrado no creo que no lo tiene pero lo voy a poner aquí del lado de mientras y ustedes sabrán cómo armarlo 3600 todavía no llegó ni siquiera los 4000 y puedo meter un montón de armadura y hacer que el auto tanque y golpea al mismo tiempo es lo que muchos buscan en sus autos aguantar lo suficiente y que no te tiene las armas tan rápido para que generes mayor daño a ver aquí vamos a poner los pinchos de esta manera este auto obviamente no es competitivo solo son ejemplos de autos y también chequen su tonelaje que no se pase pero bueno aquí como pueden ver el auto ya tiene mil ciento setenta y seis puntos de vida pero que va a tanquear demasiado daño tiene dos buenas armas tiene dos vectores tiene el falcón pues quita el falcón si no te gusta y poner una tercera director vamos a ver si tengo por aquí otra vector o una defender lo que sea que quieran poner o sea lo ponen ya tienen más disparo o sea es el gusto ustedes encuentren el balance de no pasarse en el power score aquí pueden ver un auto blindado que tiene daño y puede tanquear al mismo tiempo comerse mucho daño aquí no me maté fácilmente que tengo que estar todo directo a la cabina pero básicamente ese es uno de los mejores secretos es conocer tu power score saber qué armas llevar y cuánto equilibrar tanto como blindaje y como daño no simplemente lleva el arma más poderosa y creyendo que con eso vas a ganar otro error que hace los novatos es poner mucha armadura ejemplo pones toda la armadura posible pero a veces funciona no estoy diciendo que no sea buena idea pueden poner toda la armadura que quieran o sea vamos a ponerse por aquí y lo que hacen es intentar tener más power score pero tener armas débiles armas débiles no sé a veces veo que llevan a carrejo por aquí tenemos armas blanquitas las estas armas pero tiene mucha armadura obviamente me pasé de peso pero es normal y que faltó la energía vamos a quitar uno de estos por aquí carajo no sé qué diablos parece este auto ahora que lo estoy viendo pero en sí puede funcionar si podría funcionar porque está muy bien tanqueado tiene armas blancas y el post con no se ha pasado pues mete otro generador para conseguir un extra energía qué tal si metemos el big y no sé si lo tengo por aquí aquí está el big y metemos a big y y metemos un radiador azul y listo tengo el 3890 puntos de poder tenemos que en radiador y tenemos un auto bastante blindado para que tanque demasiado daño y cuatro formas de disparar esto sí se hace suele funcionar de esta manera pero no recomiendo intentar llevar el auto al máximo y al máximo me refiero que tenga una cabina ejemplo digas es que quiero subir más el power score y hacen esto consiguen una buena cabina vamos a poner la unibox este es otro ejemplo llega a 4300 tiene más energía extra siguen poniendo las armas y ya se pone otra por acá y llegó 4600 ahí ya está bien pero después de que llegas a 5000 de power score para arriba estos builds ya no funcionan muy bien pero de 4999 escúchame en 4999 para abajo estos builds funcionan perfectamente no van a tener problemas al pelear o al tanquear y ayudar a tu team bastante consiguiendo asistencias o haciendo daño pero como les dije llegando del power score de 5000 para arriba se vuelve más difícil las armas son mucho más pesadas son moradas y usan balance o sea tienen mucho daño agresivo que te pueden reventar en segundos aunque tengas una gran cantidad de vida o tienen armas que son fáciles de que te quiten tus armas a distancia y no vas a durar mucho en combate así que si eres novato no intentes subir de poder score lo más rápido posible intenta ir equilibrando tu auto a tal punto que digas tengo daño tengo defensa y mantengo un poder score bajo muy bien y si aquí puedo conseguir una buena racha de victorias me va bien y sigue armando autos de esa manera y te va a ayudar mucho a ganar y a seguir avanzando en el juego no necesariamente necesitas tener más power score para ganar más recursos no importa el power score que tengas vas a ganar la misma cantidad de recursos eso sí hay redadas que te impiden tener un poco más de power score así que ahí como eres nuevo intenta ir luego luego por si quieres armas azules como la vector que la vector nunca le ha fallado a nadie no sé dónde la tengo siempre la pierdo de vista lo siento pero estoy medio huerito para encontrar las armas a ver vamos a ver aquí está y vas a ir modificando tu auto aquí en este power score 4925 siendo perfecto porque el máximo power score para los novatos es hasta 4 mil 999 pero aquí ya tiene armas azules que le van a ayudar mucho en el combate y bastante debería yo porque esos son fáciles de quitar y hacen mucho daño y pueden ir mejorando y practicando sus armados siempre tengan en cuenta esas cosas del power score no simplemente suban el power score por creer que van a ganar más o menos y si se les hace muy difícil las armas moradas armas legendarias pasar de los 5000 ya empiezas a ver las armas moradas a lo loco y también las armas legendarias así que siempre ten en cuenta eso en esta power score es difícil que las tengan y si las tienen que vas a hacer va a ser un arma legendaria o morada pero tú vas a hacer un tanque que tiene demasiada armadura y más daño tienes más armas para golpear más a ese enemigo y él tiene menos durabilidad o sea que comparas 1245 de durabilidad con alguien que se va a tener que quitar toda la armadura la mayor parte de la armadura para bajar sus puntos de poder y poder usar un arma muy pesada es como un arma de doble filo tendrás mucho más daño pero vas a tener menos vida y tú vas a poder tanquear su arma y golpear esa arma y quitarla o golpear directo su cabina y reventarlo rápido porque no va a tener tanta durabilidad como tú así que esto es un consejo del power score ahora el power score también influye a los bots vamos a ver cómo influye a los bots se estarán preguntando ejemplo de 5999 de power score para abajo o de 4999 para abajo los bots son fáciles de matar pero después su dificultad incrementa en las partidas y a qué me refiero con esto digamos que llegas a 6999 o sea ya de 6.000 para 6999 tienen un 10% más de daño a los bots y tienen un 10% más de dificultad lidiar con ellos y a ver y ahora cómo incrementa el power score de 6.000 a 6999 como dije tiene 10% más de base o sea aguantan más y tienen 10% más de dificultad al matarlos ahora si llegas a 7999 que básicamente viene siendo de 7.000 a 7999 tienen un 25% más de vida base o sea que van a tanquear un poquito más y son un 15% más difíciles o sea si empiezan a notarse ese daño de los bots que te empiezan a afectar mucho ahora llegando a la base de 8.000 a 8.999 su base de vida empieza a incrementar drásticamente en un 45% o sea van a tener un poco más de aguante y van a ser un 20% más difíciles y así vamos a ir continuando llegando a 9.000 puntos de poder los bots ya llegan a tener un 70% más de base o sea más resistencia más mejor armado más daño y se vuelven un 35% más difíciles o sea se empiezan a volver cada vez más agresivos obviamente ya llegando al power score de 10.000 a 10.999 los bots ya tienen un 110% de base de armadura resistencia daño se podría decir y se vuelven un 40% más difícil en inteligencia artificial y ya cuando llegan de 11.000 de power score para arriba aquí es cuando los bots literalmente sientes que si golpean feo y yo sé que muchos han topado de los bots cañoneros y todos esos tipos de bots que se vuelven casi imparables llegan a tener un ciento un 170% más de base que viene siendo su durabilidad armadura y armas o sea ya su power score está asqueroso y 60% más de dificultad son un poco más listos son más agresivos te siguen te disparan y ya no fallan tanto como antes por lo que ten en cuenta esto los bots van incrementando base el power score y básicamente todos esos números que son los power scores en los que pueden ir jugando pero si eres nuevo te recomiendo jugar como dije de 5.999 para abajo especialmente 4.999 para abajo son partidos fáciles no son difíciles armas azules buenos autos armados con buena armadura y buen daño y es fácil jugar pero ya si llegas a las ligas mayores que viene siendo de 6.000 para arriba de 6.000 a 11.000 ahí las partidas ya se vuelven más difíciles te vas a encontrar todo tipo de hovers todo tipo de armas y movilidad y la verdad que se complica más el juego y básicamente es lo que quería explicar los power scores ya que es algo muy importante tener en cuenta esto a la hora de jugar cross out si no lo sabes realmente es necesario que practiques armados en tus ratos libres si tienes tiempo libre intenta armar autos pequeños e intenta que el power score no suba mucho de los 4900 y logres esto esto es un equilibrio se podría decir autos que digas tiene tiene tantas armas así ejemplo un ejemplo sería este tengo todas estas armas y vamos a ponerse por aquí aquí ya me pasemos a quitar este entonces y aquí me pasé de los 5 lo que no quería pero bueno es un ejemplo más o menos aquí podremos cambiar algunas especies citas para llegar a los para abajo aquí 4800 5020 sólo quiero dejar ahí vamos a quitar esto 5000 aquí ya me pasé sólo necesito quitar un poquito más y que podríamos quitar un pincho de estos para que dejamos ahí hay 4988 este es un auto que ya tiene un daño perfecto básicamente aquí ya se ve el daño son cuatro defenders muy poderosa los defenders la verdad tenemos una durabilidad de 1193 o sea tanqueas y golpeas a lo loco básicamente esto es un equilibrio que tú quieres buscar practican tus autos pequeños como armarlos de esta manera para que sean eficientes en tu power score de 4900 para abajo y si logras maestrear esta hazaña de poder equilibrar tus autos puedes irse al siguiente paso ya cuando consigues tus armas moradas intentar ir al siguiente paso que viene siendo de 5000 a 5999 ir empezando a usar armas moderadas y que tus autos queden con un power score de ejemplo de vamos a bajar esto ponemos digamos que aquí en vez de usar este me pongo la cabina rugido donde está la cabina rugido lo siento chicos a veces no los encuentro se me pierde ok aquí está rugido y digamos que ahora si utilizamos unas buenas armas podremos ponernos unas fidgets tengo una aquí tengo otra por aquí aquí tengo otra 5153 chequen esto 5153 verdad y quitamos este generador metemos un generador un poquito mejor que tal si metemos el ampere aquí está el ampere esto es un ejemplo básicamente 5400 aún me queda energía para otro podría poner otra ficha de estas en el 3 pero me pasaría así que aquí mejor me voy a ir por motor vamos a poner el reserva creo que si cae por aquí vamos a quitar esto metemos el motor por aquí listo no es cierto aquí ya tengo un motor pero ahora si meto este 5400 quitamos este como pueden ver no me pasó el power score y aún me queda energía podría tener otro módulo podría ponerle otro r2 chill para tener mucho más disparo también queda un poquito más de power score aunque entonces le metemos un camaleón porque las fichas necesitan camaleón para funcionar ahora como pueden ver este es un power score balanceado aquí ya llegué los 5000 y tiene tres armas muradas tiene dos radiadores tiene camaleón para un ataque sorpresa tiene un motor para un gran empuje y velocidad y básicamente es lo que vas a intentar lograr en tus autos obviamente que me pasé el tonelaje pero ya si tú te las ingenias puedes hacerlo mucho mejor aquí yo creo que mi error fue ese motor podrían ver si con el don't horse se arregla ese problemita si no se arregla a esta si se arregla como que no se arregla se arregló y listo tengo buena velocidad tengo un buen power score no pase a los 6000 y tengo tres armas muradas y tengo una durabilidad asquerosa para tanquear el daño y básicamente eso es lo que yo estoy intentando explicar el power score es importante maestriar a la hora de armar autos si quieres armar autos balanceados tienes que entender cómo funciona el power score significa tener buena armadura buen daño para que tu auto pueda ser eficiente y aguantar largas temporadas de combate y no simplemente ser un uno de esos autos que básicamente hacen esto no más ponen esto se ponen su arma más poderosa que encuentren no sé si por aquí tengo un arma poderosa no tengo un arma poderosa no tengo energía vamos a poner así esto y listo 6611 el power score más bajo posible vamos a quitar esto porque el arma es muy pesada vamos a quitar más defensa listo ya bajé mi durabilidad tengo defensa pero el auto va a ser un poquito lento aquí como pueden ver ya tengo el daño pero soy una carnada fácil si me llega un mille o otro vehículo que pueda pelear cuerpo a cuerpo me va a destruir en segundos incluso alguien con hovers y mi power score aumentó asquerosamente de estar de los 5800 con un auto súper bien armado o 5900 como estaba anteriormente a 6328 o sea ven el sacrificio que tienen que hacer para tener un arma más poderosa pierden armadura pierden motor pierden de todo con tal de intentar usar un arma fuerte y la verdad eso no les va a ayudar a mejorar el combate al contrario les va a perjudicar mucho porque no están practicando en armar autos equilibrados que tengan tanto daño como defensa velocidad y eso les va a ayudar mucho pero bueno ahora como pueden ver qué gran sacrificio se tuvo que hacer simplemente para aportar un arma poderosa no controlar tu power score pero bueno vamos a regresar todo esto ahora que comparas esto 5736 de power score incluso podría poner un poquito más de armadura hasta llegar los hubiera menos de 5999 y crear un auto que si realmente esté más equilibrado con más puntos de durabilidad y que sea bueno para el combate así que bueno chicos hasta aquí dejaría este vídeo si puede que continúe este vídeo si les gusta dejen su like para que vea que quieren entender más esto del equilibrio y los power scores cómo funciona y cómo crear mejores autos sin tener que sacrificar mucho y cómo controlar bien el power score porque la verdad el power score es algo sumamente complicado que tuvieron que practicar desde el inicio y no simplemente agarrar un arma y ponerla tienen que saber cómo balancear su auto en sus puntos de poder en su armadura en su masa o sea su masa tiene masa también tiene masa su punto de gravedad del auto para que no se volquen tanto los autos son muchas cosas y detalles que tienes que aprender desde el inicio y practicar en tus armados y cómo modular perfectamente el auto para que conserve un power score bajo un alto rango de vida que digas mi auto aguanta mucho me aguantar demasiado así que entre poco quitar estas y no sé qué tal si me quiere volver a escopetero ponemos unos escopetas no sé si tengo unas por aquí aquí tengo una thunderbolt acá tengo otra thunderbolt 5400 de power score y me queda más energía ahora tengo tres radiadores 2 thunderbolts y camaleón me hago invisible llego disparo por un largo tiempo básicamente esto te va a ayudar a armar cualquier auto con un power score muy balanceado con buena vida buena durabilidad y buen daño eso es lo que yo quiero que ustedes logren pero bueno chicos ahora sí me despido espero les ha encantado este vídeo eso es una explicación del power score leve o sea sólo estamos rasgando un poco pero esto es algo que estoy seguro que muchos no han visto en los vídeos actualmente y es el equilibrio entre un auto y el power score o puntos de poder como se dice en español que realmente te va a ayudar a armar los mejores autos para que puedas combatir más tiempo no te maten tan rápido no estés tan desbalanceado puedes portar muy buena cantidad de armas muy buena armadura y tener un auto veloz y eficiente pero bueno chicos ahora sí me despido suerte a todos y como dije dejen like en el vídeo dejen sus comentarios de qué opinan del pool los puntos de poder si ya sabían esto y si sabían de cómo va los breaks o los puntos de poder en los bots como lo había explicado cómo va aumentando su dificultad dependiendo del power score que tengan porque realmente esto va a ayudar a muchos y espero que sí aprendan y no simplemente cuando inicies intentes tener más power score porque mientras más power score tengas el juego se vuelve más difícil porque te van por ir con gente que ya sabe balancear su auto y tiene armas mucho más pesadas que las tuyas y ahí vas a tener una desventaja y vas a estar teniendo una racha de derrotas y lo que tú quieres es aprovechar bien tus armas tu power score tu armadura y tu auto al máximo para que te dé más tasa de victoria en vez de tasa de derrota pero bueno ahora sí chau chau y suerte a todos chau y suerte a todos